hola mi nombre es aníbal de sandro esto es solo combis y vamos al grano hoy presentamos cambio de rulemanes rueda trasera combi bw en este tutorial vamos a explicar rapidito y al grano cómo se cambian los rulemanes de la rueda trasera en una combi bw en este artículo vamos a ver un nivel avanzado así que suponemos que algo de mecánica ya saben lo primero que tenemos que hacer es sacar la chaveta del tuer con trasero con un tubo 46 milímetros una palanca grande vamos a hacer mucha fuerza para aflojarlo si no afloja un poco de lubricante y en el caso de que no afloje nunca un poco de calor antes de sacar la masa a la rueda con la campana de freno tenemos que sacar la homocinética así podemos tener la rueda para poder aflojar los tornillos de la homocinética una vez que tenemos la homocinética afuera vamos a dar golpes de martillo y un punto donde tiene un ombligo la punta de eje donde estaba la chaveta de esta forma la punta de eje o palier va a salir para el lado de la caja de cambio y va a desclavarse de los rulemanes sacamos los retenes que son de goma y están puestos a presión del lado de la caja de cambio o donde estaba la homocinética vamos a tener un seguro ser grandote eso lo vamos a sacar con una pinza de seguros que aprete y del lado de la rueda no hay nada podemos sacar con la mano los rodillos del ruleman f 45 226 una vez que tenemos todo liberado vamos a lavar la grasa vieja sacar las impurezas sacar las partículas de metal con algún tipo de combustible o solvente y vamos a dejar el hierro bien 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 limpio una vez todo limpio vamos a organizar bien las piezas tenemos la punta de eje o palier tenemos la masa o porta rueda tenemos el ruleman f 45 226 el ruleman 6.207 los dos retenes 51 28 de la línea sábado tenemos el separador y el seguro y lo más importante la grasa para rulemanes que sea de litio vamos a comenzar con el armado vamos a llenar de grasa toda la masa porta a rulemanes nosotros usamos los dedos creemos que es lo mejor y vamos a ponerle la pista del ruleman f 45 226 clavada con el martillo tenemos que pegarle en los puntos cardinales norte sur este oeste que no se nos cruce la pista porque se puede trabar y se nos puede partir una vez que colocamos la pista del f 45 226 vamos a colocar el ruleman 6.207 que va del otro lado este ruleman suele venir con dos tapas de protección le quitamos una que va a presión para que entre grasa cuando funciona antes de colocarlo lo llenamos bien de grasa en todo el bolillero colocamos el ruleman 6.207 con la parte abierta hacia adentro y lo vamos a colocar con la mano si entra suave mejor y si no le damos algunos golpes de martillo luego le vamos a colocar su super seguro lo vamos a poner con una pinza que aprete el seguro y calce en la ranura de forma perfecta observen que quede bien trabado luego le vamos a poner los retenes con golpe de martillo también van a presión estos retenes sirven solamente para que la grasa no se salga o para que no entre polvo y agua del funcionamiento normal si nos metemos con la combi en algún río badén o alguna inundación algo de agua va a entrar así que recomiendo si nos pasa eso volver a engrasar esos ruleman el paso siguiente es poner el separador por el otro lado y la pista con los rodillos del f 45 226 bien engrasada este ruleman es ruleman axial tiene el juego para poder entrar y salir cuando apretamos el tuercón es importante que todo se comprima y si tuviéramos dos rulemanes fijos y el separador tiene una pequeña luz se romperían los rulemanes en cambio así se va todo contra el ruleman 6.207 y él va a ser el encargado de mantener el juego axial quieto vamos a ponerle también al retén del otro lado también a golpe de martillo y lo mismo nos va a sellar que no se nos salga la grasa pero si pisamos un charco de agua profundo algo de agua va a entrar esto se debe a que los retenes son para retener la grasa dentro de la cavidad y no para soportar el ingreso de agua a presión porque porque tiene el labio del retén hacia el ataque del trabajo de adentro hacia afuera entonces si algo hace presión de afuera hacia adentro va a entrar por eso retiene el agua normal de lluvia salpicada pisada de charco pero si se sumerge la rueda en agua en un río o en un badén o en una inundación el agua va a querer entrar el agua y la grasa no se mezclan por lo tanto el agua va a ir visitando todos los elementos de hierro picando los y oxidando los luego van a terminar los rulemanes ronroneando o rompiéndose como siempre digo la combi nos avisa y habla cuando el ruleman ronronea ya está picado es hora de cambiarlo una vez que terminamos de poner los retenes ponemos el palier también con golpes de martillo despacio y lo hacemos pasar hacia el otro lado en este caso vamos a poner el plato de freno que habíamos sacado para pintarlo y luego vamos a ponerle la masa portarrueda la que tiene los bulones y la estría vamos a revisar bien toda esa estría la vamos a engrasar le vamos a pintar grasa y la vamos a colocar luego le colocamos el tuercón que vamos a apretar fuertemente una vez que terminamos de armar los frenos ponemos la campana y ponemos la rueda bajamos la combi al piso y ahí volvemos a apretar con el tubo 46 y nos paramos arriba de las palancas palancas grandes y le damos mucho torque a esta tuerca porque va bien apretada nos paramos arriba de la palanca de ser posible luego hacemos coincidir el orificio de la chaveta con la torre de la tuerca y ponemos una chaveta nueva también un clavo es buena idea porque la chaveta de alambre a veces la corta un clavo no lo corta lógicamente lo doblamos al clavo y le cortamos la punta para que nadie se lastime luego podemos poner la homocinética y seguir armando nuestra combi hay que aclarar que no es necesario desarmar los frenos para poder cambiar los rulemanes si sacar la homocinética pero los frenos en este caso estábamos aprovechando para también repararlo pero si no quieren hacerlo y sólo cambiar los rulemanes pueden hacerlo sin problema muchas gracias por su atención suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo solo combis rapidito y al grano chiquit